Aquí la información del mundo de los espectáculos, nos enteramos que la actriz Margarita Gralia está en negociaciones con TV Azteca para firmar su exclusividad, debido a que hace unos meses se terminó contrato por lo que está pensando en seguir o no en la televisora. Y es que la Argentina, quien hace unos meses terminó su participación con la telenovela Destino, producida por Mari Carmen Marcos, se encuentra en la cuerda floja porque no puede llegar a un acuerdo monetario con los ejecutivos de la televisora. Ella llegó a TV Azteca para ser el personaje de Paulina de Mirada de Mujer hace bastantes años. Pueden seguirme en Twitter como Alejandro Zeta Radio. Les informó Alejandro Zóñiga.